Una buena manera de poder personalizar mucho nuestras plantillas de WordPress es añadir funcionalidades extra. Y una de ellas es Bootstrap. Esto nos permitirá tener muchas más opciones a la hora de tocar la estética de nuestra plantilla en WordPress. Vamos a aprender a instalarlo, veréis que es muy fácil y la verdad es que es súper útil. Nos vamos a la página oficial de Bootstrap, le damos en Download, le volvemos a dar aquí en Download. Veremos que se descarga este archivo comprimido. Ahora lo que tenemos que hacer es ir al panel de control de nuestro servidor, nos iremos al administrador de archivos. Esto puede ser diferente dependiendo de vuestro hosting. Nos iremos a la carpeta Public HTML, nos iremos a WP Content, nos iremos a Temes. Y aquí es muy importante identificar bien el tema donde le vamos a añadir los archivos, porque si lo hacemos en otro tema no tendrá efecto. Y después otra cosa muy importante es hacerlo en un tema hijo. No lo hagáis en el tema principal, sino que siempre en el tema hijo. Si no sabéis cómo crear un tema hijo, vais al blog o vais a nuestro canal de YouTube. En el buscador escribís Crear tema hijo y veréis cómo tenemos un tutorial donde explicamos cómo se hace. Seleccionamos la carpeta de nuestro tema, veremos que aquí hay una serie de archivos y aquí tenemos que añadir este archivo que acabamos de descargar. Le damos en Cargar, Seleccionar archivo. Seleccionamos el archivo que acabamos de descargar, que es el archivo que contiene todo lo de Bootstrap. Y nada, simplemente esperamos a que acabe de subir al servidor. Es un archivo muy pequeño que apenas ocupa un megabyte. O sea que si tenéis una buena conexión a internet va a ser visto o no visto. Y si tenéis una DSL lento como yo, pues os va a tardar un poco más, pero tampoco os penséis que va a tardar mucho. En 30 segundos lo tenemos subido. Una vez ya completado, ya podemos volver hacia atrás. Una vez cargado podemos ver que ya tenemos la carpeta de Bootstrap aquí. Simplemente botón derecho, le damos a Extract, le damos a Extraer aquí. Y lo que hace es nos saca la carpeta que había dentro de este archivo comprimido. Este archivo ya lo podemos eliminar para que no queden archivos por ahí tirados en nuestro hosting. Ahora vamos a entrar dentro de la carpeta, seleccionamos estas dos carpetas, que son las que nos interesa. Botón derecho, mover. Y ahora le damos la ruta en el directorio del tema. Veis que estamos en Content, Temes, el tema, hijo. Y aquí es donde moveremos estos archivos. Si nos vamos hacia atrás, veremos que ya tenemos la carpeta CSS y la carpeta JS. Le damos a eliminar esta carpeta. Y tenemos lo mismo que teníamos antes, pero con estas dos carpetas, que son las carpetas donde hay los archivos de Bootstrap. Que utilizará Bootstrap para poder ofrecernos todas sus funciones. Y ahora lo que tenemos que hacer es editar el archivo Functions y añadir un pequeño código que le explique a WordPress o que le diga a WordPress cómo utilizar estas dos carpetas que acabamos de añadir. Para ello le daremos a Editar a Functions. Antes de editarlo nos lo descargamos, o clicando dos veces, o botón derecho, Descargar. Y para tener una copia de seguridad, por si la ligamos, siempre podemos restablecer. Podría ser que después de añadir esto ya no perdamos el acceso a nuestro WordPress, etc. Y no os pongáis las manos a la cabeza, simplemente venís aquí, rescatáis el archivo, lo volvéis a subir, lo sustituís por este y ya está. Y ahora ya le podemos dar a Editar, le decimos Editar, siempre nos avisa, porque editar archivos así en vivo no es muy bueno si no sabemos lo que estamos haciendo. Y ahora vamos a coger este código y lo vamos a copiar ahí. Este código os lo voy a dejar a una de dos en la descripción del vídeo o lo tendréis en la página web con su propio tutorial. Le pegamos el código y le damos en Guardar Cambios. Muy importante darle en Guardar Cambios, porque si no, no va a tener efecto. Ahora nos vamos al escritorio de nuestro WordPress. Lo primero que voy a hacer es actualizar para ver si me carga WordPress o sigue funcionando. Actualizamos y veo que sigue cargando. Ahora lo próximo que voy a hacer es me voy a ir a Páginas, Añadir Nueva y voy a hacer una página de prueba. Le voy a poner Prueba. Voy a venir aquí, le voy a dar, siempre tenemos que estar en el visor HTML, no podemos estar en Visual. Me voy a la página de Bootstrap, aquí en Documentación. Y aquí voy a buscar cualquier cosa. Podéis buscar lo que sea una barra de menú. Yo me gustan mucho las Progress Bar. Pues voy a buscar Progress Bar. Ves que nos ofrece diferentes opciones. Le damos aquí. Y ahora tenemos aquí diferentes barras de progreso. Veis que hay varias barras de progreso. Y si queremos usar una en nuestra web, simplemente tenemos que copiar el código que hay debajo. Ahora, por ejemplo, voy a copiar una que tiene un efecto. Veis este efecto de aquí. Pues voy a copiar esta, que es una de las características que tiene poder utilizar Bootstrap, que puedes utilizar efectos y cosas muy chulas en tu plantilla con WordPress. Ahora vamos aquí, pegamos el código, le damos en Publicar. Y si todo ha ido bien, ya se tendría que ver la barra de progreso. Le voy a decir Ver Página. Y efectivamente, pues podemos ver que ya se ha cargado esto. A partir de aquí, pues simplemente nos vamos aquí a Bootstrap, en Documentación. Y aquí buscamos lo que nos dé la gana. Queremos un menú, pues le damos en App. Le damos aquí y veremos todos los menús que hay disponibles. El que más nos guste, le copiamos el código y lo enganchamos en nuestra web. Es que así de fácil. Es muy, muy, muy sencillo utilizar Bootstrap y la verdad es que es una pasada. Fijaros la de menús que tenemos para escoger. Que de otra manera, sin Bootstrap, pues teníamos que estar aquí haciendo un pilón de código. Y con esto, simplemente copiar, nos volvemos a ir aquí, lo enganchamos en nuestra página de prueba, le damos a Actualizar. Vamos a nuestra página, la actualizamos y ya se tendría que mostrar el menú. ¿Veis que nos muestra el menú? Está muy enganchado, tendríamos que darle un poco de margen y tal, pero la verdad es que es súper práctico. Es una pasada. La verdad, añadir Bootstrap a vuestra plantilla os va a dar muchísimo, muchísimo juego. Y nada, con esto me despido. Cualquier cosa, pues ya sabéis, me lo dejáis en los comentarios e intentaré ayudaros en la medida de lo posible. Nos vemos, adiós. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 And I try to pack this iceberg open Till it shatters through the ocean I wanna make shockwaves I wanna make shockwaves with you Gotta move the ocean current Till the waves fly what's been burning I wanna make shockwaves I wanna make shockwaves with you 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!